Una fiesta es, vamos a pasarla bien La vida es una fiesta Una fiesta es, vamos a pasarla bien La vida, la vida es buena Olvida tus nenas y vamos a celebrar Que siga, que siga la fiesta Con la mano arriba vamos a celebrar Todo el mundo tiene fiesta Báilemos hasta que amanezca Disfrutemos juntos de la vida Ven conmigo, dale, empieza Enloqueza la cabeza Y contagia tu alegría Una mano arriba, otra mano abajo Mueve la cintura al ritmo del bajo Una mano arriba, otra mano abajo Mueve la cintura al ritmo del bajo La vida, la vida es buena Señoras y señores tengan ustedes muy buenas noches Y sean bienvenidos al mejor programa de entretenimiento de todo el país Esto es, jugados ¡Vamos al equipo rojo! ¡Vamos al equipo rojo! Más o menos el rojo Creo que mis fichas las pongo en el azul esta noche Mirá ¿Cómo está el equipo? ¡Azul! Listo, all in Todas mis fichas están puestas en el azul hoy día A mí se me hace que gane el azul hoy día Mirá ¿Quién sería, digamos ¿Quién sería el presidente de la barra brava del equipo azul? ¿Quién sería? ¿Usted? La OPE Él levantó la mano y dijo Yo, 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 yo Entonces, es un líder natural Señor, buenas noches ¿Cuál es su nombre? Leonardo Sánchez Don Leo, ¿por qué usted es el presidente de la barra brava? Porque esta es la parte divertida ¿Quién sería el presidente de la barra brava del equipo rojo? ¡Ella! Todos la apuntan a ella Venga, entonces para acá, por favor Buenas noches, señora ¿Cuál es su nombre? La profe Judith Porco La profe Judith A ver, chicos, que no sé si escuché bien el apellido ¿Cuál es su apellido? Porco Porco Por, no No, 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 no dijo porno Dijo porco Profe, ¿de qué es usted? Biología química ¡Vamos! Y por qué usted se autodeterminó la presidenta de la barra Porque somos el equipo que vamos a ganar Bueno, hoy tenemos un duelo justamente entre el equipo rojo y el equipo azul No solamente de los juegos Porque recuerden que el ganador de esta noche va a ir a jugar al juego final por el pozo acumulado Para cumplir el sueño de una pareja que sueña con casarse Sino que, además, tenemos un duelo de capitanes Y no cualquier duelo, ¡ojo! Tenemos el duelo de la vecindad más famosa del mundo El duelo de la vecindad del chavo Por eso lo tenemos al chavo del ocho por un lado y a la chilindrina por el otro Ahí está la chilindrina Si no me equivoco con todas Son todas pupis Son todas pupis Son todas pupis No, porque en Santa Cruz son pupis, se le dice Por eso O sea, es la chilindrina y las pupis ¿No? Y por el otro lado está el chavo con todos Está con Kiko Nada más que Kiko tiene alrededor la cabeza Ahí va, ahora sí Está el chavo con Kiko Ahí está la chilindrina El profesor Jirafale Rondamón Doña Florinda Toda la vecina, ¿eh? Te digo que el profesor Jirafale es muy parecido Sí, muy parecido Es la vecina del chavo Ah, doña La nariz de Kiko me dicen que se... Dice Ferrón que se parece a la nariz de Sandra Eso es lo que dice Sebastián Ferrón No, lo que pasa es que tuvo ella un accidente Acá en Jugados Y según ella quedó chueca Sí, sí Un día en arriba de la pelota le pegaron un codazo en la nariz Entró a Mercruz, todo ahí No fue a propósito ¡Qué bonita vecita! Bueno, lo cierto es que se van a enfrentar en un duelo de baile ¿Ganarán las pupis? ¿Qué dicen las pupis? ¿Qué? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Qué dicen? Somos las pupis, no pupis En Santa Cruz se llama pupi ¡Pupi! Aquí le decimos pupi Ya, pero... Pero van a ser la pupi También van a ser la pupi ¿Qué dicen? ¿Qué dicen la pupi mayor? ¡Puta que es feo! ¡Moderate! Te iba a gustar con mi papá ¡Puta que es feo! ¡Fuega la chilindrina, de verdad! Mirale las piernas a la chile, oye, una... Yo soy la chile fit La chile... Y aprieta de gelopa, mira Soy la chile fit Y aprieta ahí para que algo se le marque Y para... Ah, el perrito, me estaba olvidando Ah, este es peluchín Está bien Peluchín ¿Qué tal peluchín? ¿Bien? Perfecto Peluchín también, el perrito Y por el otro lado está el chavo Estaba llorando Yo, 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 yo Soy el chavo de noche Mi nombre es... El chavo El chavo rapido Yo, yo, yo Yo, yo, yo Porque... Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo 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 Mira, ya se empieza a hacer la ola, ¿no? Del personaje del chavo Pero el chavo tiene que hacer la voz más delgada Tiene que hablar así el chavo Es que yo soy el chavo del ocho Más o menos Y, y, y Y no me hagas llorar Tenés muy poco chavo encima, ¿no? O sea, ¿has visto muy poco el chavo? No ¿No? Sí Yo, yo veía harto el chavo del ocho ¿Segura? Sí 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 ¿Qué comía el chavo, a ver? ¿El chavo? ¿Qué comía? Yo, no comía Comía torta de jamón Ah, también Comía Una vez en un capítulo vendió aguas frescas ¿Cuáles eran los sabores? Silencio el público Jamaica No, le está diciendo ¿Quién sos? Era Jamaica Callate, Kiko Chamarindo Agua de jamaica Chamarindo más frescas, ¿no? Sí Sí Vamos a empezar con este duelo de capitanes Va a comenzar el chavo del ocho, ¿ok? Así que le vamos a pedir al chavo Que se ponga, por favor, en su posición El chavo, entonces, va a ser la... La presión ¿Cómo estás vos? Bien Se te nota, ¿eh? Como que más enamorada ¿Conociste a alguien? Sí ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? José Carlos José Carlos ¿Está por acá el pato? Pato 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 Da la cara porque si no Te vamos a prender fuego en vivo acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se puso de novio uno de nuestros De nuestros tramuellistas Ahí está Viejo ¿Ese es tu novio? A ver, muéstrenlo Muéstrenlo ¿Ese es tu novio? ¡Qué pedazo! ¡Qué pedazo! Lo que me enteré Es que el pobre muchacho Perdió la cabeza por Daniela Me enteré que está Pero perdidamente enamorado Vení para acá Patito Me enteré que está perdidamente enamorado Así que no le vayas a romper el corazón A este chico que se ve muy inocente Tráiganlo porfa, vení Patito Me enteré que está muy enamorado, verdad Dale un pico No, me dijeron que está el pobre ¿Quién te dijo? ¿Quién me contó? Pecho de bife Vení para acá Patito Que la gente quiere creer Y para creer obviamente una muestra Ahí le va a dar un beso Patito ¡Partí de la boca Patito! Decirle algo cariñoso Para que la gente en la casa diga Ay que linda pareja Que la quiero mucho Ay que boludo Por favor déjenlo expresar su sentimiento Empanadita Mira hace harto no veía eso Mira Empanadita ¡Partí de la boca! Perro Después vas a tenerte un momento Eso es su ofilia Dale ahí Que la quiero mucho Bueno dale un besito ahí Para que la gente ¡Partí de la boca! ¡Bésame! Oye No lo viste besar a Nelson No aprendiste No aprendiste de cómo se besa Nelson le enseñás Dale un beso No Dale un beso bien Ahí va mirá Dale un beso ¡Pato! Ahí va ¡Partí de la boca! Yo te agarro la muñeca Y así vamos perdiendo Y así vamos perdiendo Una a una Nuestras bailarinas De a poco Las vamos perdiendo Lo bueno es que todo Quede en casa Porque él es tramoyista nuestro Así que por lo menos Lo seguimos viendo acá Pero bueno ¡Qué besango! Hay rumores Daniela Que te los voy a contar después De tu relación Hay unos rumores Que también escuchas Sí Y hay un video también Pero después te voy a Después yo te voy a contar Lo que me enteré Para no decirlo al aire Y molestarlo ¿Ok? Bueno Solo quería corroborarlo Vamos a comenzar Con el Chavo del Ocho Pregunto Se iba a ahogar Allá adentro Chavo ¿Estás listo? Chavo Chavo Mira cómo hace Chavo ¿Estás listo? No es pues así Chavo Tenés que hacer así Chavo Chavo mírame Así tenés que hacer ¿Estás listo? Ve que no tenés Chavo Arriba No has visto Ok Comenzamos entonces Cuando digo Junto al público Preparados ¿Listos? ¡Jugados! Qué bonita vecindad Qué bonita vecindad Es la vecindad del Chavo No valdrá medio centavo Qué vecindad de verdad Mi nombre es el Chavo Mi nombre es el Chavo Toda mi ropa es un auténtico remiendo A veces no me lavo Ya con maldades Pero sin querer queriendo Qué bonita vecindad Qué bonita vecindad Es la vecindad del Chavo Es la vecindad del Chavo No valdrá medio centavo Pero es cinta de verdad Es la vecindad del Chavo Es la vecindad del Chavo Qué bonita vecindad Qué bonita vecindad Qué bonita vecindad Es la vecindad del Chavo Es la vecindad del Chavo No valdrá medio centavo Pero es cinta de verdad El profesor visita La vecindad como buscando que haya boda Y yo un amor No es pita Los golpes de doña Florinda Le acomoda Qué bonita vecindad Qué bonita vecindad Es la vecindad del Chavo Eso, 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 eso No valdrá medio centavo Pero es cinta de verdad Fuerte de aplauso para el Chavo del Ocho Que se presentó con Kiko Todo este es el original Tráiganlo por favor Tráiganlo Bájenlo por favor Tenemos al Kiko original Al verdadero cachete de marrana flaca ¿Dónde está? Bolero Tráiganlo Bueno, después se los presento Después se los muestro Ahí está la presentación del Chavo del Ocho Que ahora va a tener que superarla el equipo azul No sé cómo lo van a hacer Pero lo van a tener que superar Porque ya saben ustedes que El ganador lo decide el público A través de nuestra página de Facebook Se van a poner en su posición A ver cómo les va Oye, tráiganme a Kiko por favor Si no quedó como que Se la estaba charlando Tráiganlo entre todos Avisado a Kiko Ahí se los voy a presentar ¿Están listos a Chilindriela? ¿Las pupis están listas? ¿Están listas las pupis? Comenzamos entonces cuando digo Preparados ¿Listos? Les voy a contar una historia Hace mucho tiempo Había una niña muy bonita Que tenía un perro muy bonito Al cual le componieron esta canción Después ese perrito Tuvo hijos y nietos Y ahora le acaba de nacer un piscanieto ¿Y a quién creen que se lo regalaron? ¿A mí? Yo tengo un perrito Que se llama Peluchín Chin, chin Yo tengo un perrito Que se llama Peluchín Chin, chin Y cuando lo acarició Él se pone muy feliz Y cuando lo acarició Él se pone muy feliz Peluchín, chin, chin Peluchón, chon, chon Mi perrito chiquitín Peluchín, chin, chin Peluchón, chon, chon Se lleva mi corazón Peluchín, chin, chin Peluchón, chon, chon Mi perrito chiquitín Peluchín, chin, chin Peluchón, chon, chon Te llevo en mi corazón Esta canción les gustó mucho a sus papás Claro, la cantante era muy buena Espero que a ustedes también les guste tanto Como me gusta Peluchín Es tan inteligente Le digo salúdame y me da la patita Le digo échate y se echa de muertito Y le digo a ver Peluchín Tenemos alguna gracia Que nunca me hayas hecho ¿Y qué creen? Me hizo pipí el perro cochilo ¡BRABRABRAA! ¡Yاضis! Peluchín, chin, chin, chon El perrito chiquitín Peluchín, chin, chin Peluchón, chon Te llevo en mi corazón Peluchín, chin, chin Peluchón, chon Peluchón, chon Peluchín, chin, chin Peluchón, chon Se llevo en mi corazón Te llevo mi corazón La próxima versión de esta canción me la voy a echar dentro de 20 años La vida ¡Muy bien! Venga, venga, venga el chavo por favor Venga el chavo con Kiko ¡Kiko! Ahora Venga Kiko ¿Quién es el verdadero? A ver, digan la verdad ¿Quién es? A ver, ven y ven Párense al lado, al lado A ver ¿Quién es el verdadero? A ver ¡Qué bonita vecina! ¡Qué bonita vecina! Esto, entre todo lo de Ayatra Yo que vos, uno por uno cobro venganza Entre todo, sí, todo Bueno, gracias Kiko Le digo El público va a decidir si ha ganado el chavo o si ha ganado la chilindrina Lo que quiero decir es que nuestros invitados estaban haciendo pi Emma, estaba llorando Eleonora después de ver a la chilindrina Llorando estaba de la risa Ya no va a contar quién le ha ocasionado tanta gracia Lo cierto es que usted puede entrar a nuestra página Jugados Bolivia Y darle like a la foto del famoso, o del capitán, en este caso, que quiera que gane Si quiere que gane Sandra con el personaje del chavo, denle like a su foto Y si quiere que gane la chilindrina, o sea, el capitán Nelson, también denle like a su foto Chicos, muchas gracias, un aplauso fuerte para estos dos equipazos que han hecho este duelo Matanga, dijo la changa No, no, ahí está el tuyo Bueno, vamos a presentar a nuestros famosos invitados Pero antes, quiero hacer un agradecimiento especial a Negritas Atelier por las pelucas Por las extensiones, así que muchas gracias Negritas Y también a los trajes de la vecindad del chavo, a Fantasías Vicky Vamos ahora sí a saludar a nuestra primer famosa invitada Ella está en el equipo azul y es muy linda Es modelo independiente Le vamos a pedir una pasarela, señoras y señores, con ustedes Camila Lepérez Venga Camila Y tu feo, Camila Qué mona Oh, por Dios ¿Cómo estás Camila? ¿Todo bien? Todo bien, Carlos Gracias por venir al programa No, gracias a ustedes por la invitación Oye, contame, ¿cómo anda? Mira, ahí está muy bien algunas fotografías de Camila Como bien decía yo, es modelo independiente, muy linda Pero queremos conocer un poco más de tu vida Camila, estás de novia, estás casada, soltera, tenés tigo ¿A qué te dedicas? ¿Qué onda? Soy soltera Bueno, recién volví ¿Dónde estabas? Estaba en Lima estudiando ¿Qué estudiaste? Y fui a hacer unos talleres de diseño de moda Ah, buenísimo Con razón tanta facha tiene Oye, ¿y tenés novio? No No, pobrecita Vamos ¿Hace cuánto que no besas? Hace bastante ¿Cuánto que no besas? No sé, será unos nueve meses ¿Nueve meses sin besar? ¡Qué tristeza! Dios ¿Y sin chiquichiqui? Tanto no quiero saber Solamente pregunté Yo tampoco quiero dar tanta información Besar, sí Besar, nueve meses sin besar No menos Un embarazo Y la verdad El tiempo antes de pasar Un embarazo Un bebé Nueve meses Escúchame ¿Y es como algo que decidiste vos? ¿O es mala suerte nomás que no encontrarás a tu media naranja? No, estoy enfocada en otras cosas más importantes Enfocada en algo más importante Sí Bien, perfecto ¿Tatuajes tenés mamuchito? No ¿Ni uno? ¿No te gustan? Me encantan, pero nunca me he animado a hacer ¿Te gustan los tatuajes, pero en otros? Sí A mí también Buenísimo Mi amor, muchas gracias Aplausos por favor para Camila Y me voy ahora Al equipo rojo Para presentarles a la Miss Pando 2016 Le vamos a pedir una pasarela también con ustedes Estefany Sánchez ¡Oh, por Dios! Estefany Pero mirá esta cintura Parece Parece mentira, ¿eh? Como diría un amigo Parece Photoshop Pero no es porque yo estoy acá al lado y lo estoy corroborando Miren, miren ¿Cómo estás? Bienvenida ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal todo por allá por Pando? ¿Todo bien? Hermoso Hermoso Hermosísimo ¿Vos sabés que una vez fui a la Feria de Pando? Ahí en Cobija Ya Y me invitaron una cosa muy típica ahí que es Creo que No quiero decir el nombre Y equivocarme Lorena Lorena María Julia Con Que le ponen Al fondo Sal gruesa Y una cosa así ¿Sabés el nombre? No, no tengo conocimiento Bueno, quería saber el nombre exacto ¿Cómo se llama? Bueno Oye ¿Y decime ¿Vos tenés novio? No ¡Ay! 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 Debe venir algo esta noche ¿Y por algún motivo no tenés novio? Eh... No tengo tiempo ¿No tenés tiempo para tener novio? No tengo tiempo ¿Por qué? ¿En qué ocupás tu tiempo? Eh... Estudiar y entrenar ¿Qué cosa entrenás? Gimnasio ¿Gimnasio? Sí, alto peso ¿Pero cuántas horas al día entrenás? Tres Tres horas al día ¿Y cuántas horas estudiás? Y que fuera Super Mario Eh... Toda la mañana y en la noche Ajá O sea, ¿cuántas? ¿Cuántas? ¿Cinco horas estudiás? Por ahí Más, tres del entrenamiento son ocho O sea, ¿cuántas horas tiene tu día? Más o menos Pero... Igual te pasa Te puede ¿Tatuaques? No, no tengo Ni un tatuaque Ni un tatuaque Bueno, perfecto ¿Hace cuánto que no besa? Dos años y medio ¿Cuánto? Acá me dieron un dato exacto Nueve meses ¿Vos? No, más tiempo ¿Más? ¿Cuánto? ¿Dos años? Sí ¿Dos años sin besar? Pobre chica, Dios mío ¿Dos años? Te propongo esta noche Que Vuelvo a se hidratar esos labios Mira que tenemos un capitán acá ¡Menson! ¡Menson! Que se especializa en romper maleficios de chicas que no besan hace tiempo Así que Lo vemos después Gracias por venir al programa Gracias Un aplauso por favor para Stephanie Me voy ahora Al equipo azul Para presentarles A un controversial participante del Bailando por un Sueño Con ustedes El señor Mario del Alcázar Alias Super Mario Vamos Super Mario Vamos Super Mario Desfile, desfile Hombre Como solo usted sabe Hasta el final de la pasarela Sí Super Mario Uno de los tipos que a mí me sorprendió Y la cosa que más me impresiona de él es que no le importa nada Sí Como diríamos ¿No? Nada No le importa nada Maestro total ¿Cómo está viejo? Todo bien Feliz de estar acá de nuevo Esta vez me toca el equipo azul Ajá Tremendo Además siempre trae una barra super agresiva Como que están bien, bien Bien focalizados en apoyar a Mario Bueno Mario Vos contame como Porque en el programa nunca tenemos tiempo de charlar esto Así que ahora aprovecho y te pregunto Vos tenés novia ¿En qué andas? No, sí Tengo mi novia ¿Hace cuánto? Diez meses Ah, bien Perfecto ¿Cómo se llama ella? Daniela Está en el medio Es modelo Así es Sí, sí Le mando un saludo Daniela Cortés Ah, bien Y que siempre me está mirando Desde allá Ella está en otro reality Un reality de competencia, ¿verdad? No, no, está en México Está en México Y me está mirando desde allá No sé que de lejos hace cuánto ya ¿Hace cuánto? ¿Qué se ríen ustedes? ¿Hace cuánto que no ven? No tiene nada Callate, callate David ¿Se puede estar de lejos? ¿El público no cree que se puede estar de lejos? ¿Por qué me hacen así la mano? ¿Por qué me hacen cuatro? A ver tus manos Cuatro me hace del público ¿Vos crees que no se puede de lejos? Todo se puede Todo se puede Se puede ¿Hace cuánto que están de lejos? A pura mano Tres semanas Vuelen en diciembre Ah, recién Ah, no pasa nada Vuelen en diciembre Vuelen en diciembre Vamos a presentar ahora A nuestro siguiente invitado Qué pesado Lo tengo que ver de nuevo Realmente todo lo veo Yo te tengo que ver a vos Todos los días Me tienen repodrido Y encima tengo que presentarlo ahora Qué pesado Muchachos Por favor ¿Qué pasó, Perrón? Contame la verdad ¿Qué pasó? Ay, me voy nomás entonces ¿Qué pasó? Vamos a presentar a mi amigo El vocalista de los tripulantes Además Es modelo No Es cantante Es empresario Y es el bebé de la casa Con ustedes El señor David Dionis Maestro Genio Ídolo Hijo Oye A ver ¿Podemos ver la foto de nuevo? ¿Podemos ver la foto de nuevo? Que justo vi una foto Ahí me llamó la atención Una foto de verdad De verdad que no parece él No, no esa No esa Esa sí Ya No, no, no Hay una foto No sé si es voy a ver La de Torero Esa No Es la de Torero Ahí parece una mezcla de Mariano de la Canal Esa No A ver En esa no parece No parece A ver A ver A ver Esa foto Buenas noches a todos Primero que todo No soy yo En realidad no soy yo Lo subí hace años Porque me dijeron Mira cómo te parece Y me llamé al silencio ¿Te acordás de este momento Cuando besaste a un hombre en la boca? ¡Ay! ¡Ay! Esa es tu momento Muchas gracias producción Qué bien me están haciendo sentir Miércoles Mirá la velocidad Tremendo Dios Leche Tremendo ¿Te gustó? Me encantó Porque le gustan las rubias a David Por eso Oye Oye David Sé que estás pasando un momento alucinante En tu carrera Con la banda Ojo que David Digamos si viene Tenemos suerte De tenerlo esta noche En el programa Porque David Bueno Es uno de los jurados De los bailando Pero se va todos los fines de semana A Asunción A Paraguay Porque obviamente con su banda La rompen Tienen un montón de compromisos Y tocan en muchas partes Así que llevo una vida muy agitada Por eso digo Sé que estás pasando un excelente momento Porque estás A ver ¿Quién no quisiera estar en dos países Rompiéndola? La verdad que es muy loco Porque Imagínate Me quedo acá Lunes a viernes El fin de semana estoy viajando Los lunes regreso Y tengo que ir a trabajar Veo poco a mi familia Pero bueno Me encanta estar acá en Bolivia Han sido meses increíbles en mi vida Y de verdad Estoy sumamente agradecido por todo Y nada Carlos Ojalá pueda prolongarse eso Vos sabés Como mucha gente De mi entorno Cercano Que me gustaría mucho Quedarme a vivir en este país Que me ha dado muchísimas Satisfacciones Felicidades Y momentos increíbles de mi vida Que no te quepa La menor duda Que así va a ser Si así lo querés Porque si hay algo que tenemos En nosotros El corazón bien grande Y para gente tan buena como vos Muchas gracias Te pusiste la pila O estás metiendo la panza Hace mucho rato No, no, no Si querés Aflojá un poco Estoy a régimen Como así hace rato Vos sabés Carlos Que me gusta mucho Me gusta mucho entrenar Cuando vine en febrero a Bolivia Estaba un poco mejor físicamente Después me dejé estar Pero más por una cuestión laboral Ahora sí Ya empecé de nuevo Con mi dieta Entrenar Anda con el tupper todo el día Claro Tengo la comida siempre ahí A mano Y de hecho Ya es mi hora de comer Aplausos para David Por favor Gracias a Diego Para acompañarnos Me voy ahora Al equipo Azul Para presentarles Yo siempre tengo miedo Cuando la presento Porque además Es como entrevistar No sé A Charlie García O sea Te puede decir cualquier cosa Sí Es tremenda Es tremenda Una vez Creo que no puedo Por la hora Reproducir lo que me dijo ella Pero a ver si se anima a ella Va a ser culpa de ella Vamos a ver una pasarela A esta mujer hermosa Que es cantante de música folclórica Y por supuesto También Yo podría decirles Que también es un modelo Vamos a darle un fuerte aplauso En la pasarela Con ustedes Eleonora Cardona Yo quería la lucha Mira Mira Que jodas eh Si lo mal Si Casi chiquita ¿Cómo estás? Chiquito Chiquita No lo digamos al aire Todo bien feliz Todo bien Contenta Contenta Ya después de mucho tiempo Volviendo otra vez A la casa A la casa Después de haber competido ¿Te acordás los calores Que me hiciste pasar al aire? No ¿No te acordás? No, no me acuerdo Vos me hacías pasar ¿Yo qué? Sí, me hacías Me hacías hablar burrera ¿Yo hablar burrera? Sí Yo te entrevistaba Y vos hablabas burrera Y obviamente Todos nos sonrojábamos No, bueno Ya No importa Está bien Ya eso fue pasado Ahora estoy más señorita ¿Tenés nuevos tatuajes? Eh... Creo que sí No No No, este es antiguo Me estoy por hacer la otra semana El último ya ¿Qué te vas a hacer? Eh... Unas rosas aquí En todas las piernas Así Unos 30 centímetros Le cuento que esta parte Ya no es pierna Ya Bueno, desde acá Desde la muslo Desde acá hasta acá Pero la otra semana Que tengo mucho Rosa Profe, ¿qué le pasa? Sí, el profe El profe Este fue al chancho Aplausos para Leonora Gracias chiquita Por venir el programa Un placer de verte Le voy a presentar A nuestro último Pero no menos importante Participante Él es ex... Eh... Ex... Ex participante Del cantando por un sueño Es cantante Acaba de llegar de Paraguay Me dijeron que está Tremendamente enamorado Se fue por una semana Se quedó como un año Señoras y señores Con ustedes El señor Fernando Eitzaba ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Qué alegría estar acá Gracias Gracias Buenas noches Al público Bueno, te veo más gordito Te atendieron bien allá No, más bien Enflaquecidas que llegué Sí Me comí todo Paraguay Creo Así estaba Oye Oye De verdad te fuiste un montón de tiempo Te noto mucho Oye Me fui dos meses tú Pero tenías que ir unos días Nada más Sí, te quedé dos semanas Pero es muy lindo Paraguay Así que yo creo que la gente que conoce Se ha debido dar cuenta La gente es muy amable también ¿Estás realizando emprendimientos allá? ¿Estás haciendo cosas allá? ¿Estás pensando en irte a vivir a Paraguay? Todo se puede dar, ¿no? No, no, no Contanos Porque sí No, sí A ver, te voy a contar Dale Yo fui las dos primeras semanas A conocer la familia de mi novia Y todo, ¿no? Luego aparecieron algunas cosas También propuestas Y bueno, me quedé a ver Si se podía funcionar Y llegué aquí Vine a ver otras cosas también Y bueno, es muy posible Que vuelva a fin de... O sea, digamos que tu vida Es ver cosas, digamos Parás viendo cosas Parás viendo cosas Parás viendo cosas Parás viendo cosas Analizando Analizando Y al final ¿Dónde vive Fernando Eir? En todo lado El cielo es tu techo, hermano Mother of God Estoy ahora acá Pero estoy pensando Volver todavía allá Porque estamos produciendo Algunas cosas que... Ya les voy a contar Después no puedo contarles ¿Ya produciendo cosas en Paraguay? Sí, sí, sí Y te voy a decir una cosa Voy a venir Luego es una promesa Que te hago a vos y a la producción Yo siempre les agradezco Por invitarme Y lo voy a presentar acá ¿Qué cosas no vas a presentar? Lo que voy a presentar Pero es una ola de teatro Un tema, una banda No, tema, tema Una canción Música, música Algo totalmente distinto A lo que hice antes Genial Sí, sí, sí Así que estemos felices Bueno, lo vamos a esperar con gracia Y te agradecemos, eh Gracias, Fernando Un aplauso para Fernandito, por favor Muy bueno ¿Qué noche la que tenemos? Voy a presentarles A nuestros soñadores En el equipo azul esta noche Israel Romario Chávez y Caterine Torres Un aplauso para nuestros soñadores Ellos quieren casarse Ya han venido esta noche Para ganarse el pozo acumulado En el equipo rojo hoy día Orlando Céspedes Y Luz María Flores Un aplauso para nuestros soñadores Hoy además Le mandamos un abrazo fraterno A nuestra hermosa tierra A todos Santa Cruz A todos los cambas de corazón A todos los crucellos Porque en este 24 de septiembre Estamos orgullosos De estar en este lugar Y de disfrutar De todas las maravillas Y de por supuesto Toda nuestra cultura Así que bueno Ahí estamos viendo Algunas de las De las imágenes De lo que significa Santa Cruz De lo que significa Nuestra tierra Es realmente Un orgullo Estar acá Así que nos vamos Con estas imágenes A una brevísima pausa Ustedes no se muevan Ya seguimos con más jugados Vamos a usar límite Corte Hola gente linda Te recordamos que las segundas partes Siempre las dejamos En la descripción De los videos Te voy a guiar Para que lo hagas correctamente Por ejemplo Tú estás viendo La primera parte De bigote en YouTube Como ves Solo está la primera parte En el canal de YouTube Debes apretar la pestaña Para abrir la descripción Haces clic aquí Para ver la segunda parte Y de ahí Te va a llevar a la publicación Con la segunda parte En cochabandito.com Y otra observación Es cuando no pueden ver Los videos Tienes que hacer clic En el botón de play O sea Esta es la segunda parte Vas a hacer clic En el botón de play Zoho Como ves Te deja apreciarlo Correctamente No hagas clic En las letras Ya que el YouTube Muchas veces No deja ver los videos Desde el celular Pero si desde nuestro sitio Ya que es como si Lo estuvieras viendo Desde tu computadora Si un video Se queda sin audio Eso es porque Tenía muchos temas O un tema Con copyright YouTube le quita el audio Y por esta razón Lo bloquean Nosotros haremos lo posible Por subirlo a otro servidor Si un video Te gustó Y quieres compartirlo Puedes hacerlo dando clic En los iconos De las redes sociales Que están aquí En las redes sociales De tu preferencia En cochabandito Puedes ver otros programas Haciendo clic En este menú No solo compartimos Programas de tele También tenemos También tenemos otros contenidos Interesantes Como por ejemplo Como comprar por internet Desde páginas como Aliexpress Ebay O similares Y todo con una tarjeta De débito ¿Quieres buscar otros contenidos? Puedes hacerlo Desde el buscador del blog Escribe lo que te interesa Y te va a aparecer Contenido relacionado La mejor forma de agradecer Es compartir la página En tus redes sociales Eso nos inspira A seguir publicando Muchísimas gracias Por visitar Cochabandito.com Un saludo a todos Los fans de la tele boliviana Y a los que les gusta El trabajo de Cochabandito Eso sería de momento Y sigue disfrutando De tu programa favorito Déjame que te cuente Todo lo que no quisiste escuchar Y si tomo la de la izquierda También porque Coca-Cola Y Coca-Cola cero Tienen una nueva imagen Dos opciones La misma sensación Me encanta mi Coca-Cola En Coca-Cola normal Definitivamente Me refresca y refresca Toda la barra El equipo azul A ver sus Coca-Colas Ahí Eso Muy bien Y el equipo rojo También con sus Coca-Colas Todos nos refrescamos Junto a Coca-Cola Nos da mucha sed Porque jugamos bastante Y ya sabes Te lo digo todo el tiempo Dale like a nuestra página De Facebook Jugados Reduno Y vas a poder ver Todo lo que pasa Solamente acá En el mejor programa De entretenimiento Jugados Vamos a estar límite Mira En este semana Jugados Se viene con todo Bailes Desafíos Juegos Y mucha diversión Y si te lo perdiste Lo puedes volver a ver En nuestra fanpage Búscanos en Facebook Dale click a la página Jugados Reduno En Instagram Jugados Reduno Únete a toda la diversión De jugados Y no te pierdas Absolutamente En nada del programa Muy bien Amigos Mira Y a todos Maldidísimos Nosotros Porque como siempre El fin de semana Le presentamos Nuestro ranking musical A ver La barra azul ¿Cómo está? ¡Vale! La barra del equipo rojo También Los famosos Ya están listos Nosotros ya tenemos Nuestro ranking Y el Gori Gori ¿Todo bien? ¿Usted va a elegir ¿Quién baila mejor? ¿Quién lo hace mejor? ¿Con la banana? ¿Sí? Como siempre El cuerpo de baile También va a estar Junto a nosotros Bailando Vámonos a esto Que es nuestro ranking musical Estos son los 6 temas musicales Más sonados de la semana En el ranking musical De jugados Ahí está Puesto número 6 Atención Quiero invitar a Camila Leper Que me va a venir A indicar ¿Cómo tengo que pronunciar Bien su apellido? Y a Stephanie Sánchez También del equipo azul Vengan a ser por este lado La sucia está con la cantidad Lindísima Chicos ¿Cómo es el apellido? Leper 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 Camila Leper Camila Leper Y para acá Stephanie también ¿Ya listo? ¿Cómo van con el baile? ¿Cómo? ¿Con el baile? No somos muy amigas ¿No? ¿De usted? Ahí vamos Me defiendo Sí, pero no importa Es momento de bailar Y de hacer locuras Porque este es el puesto Número 6.a Obtíqueno Y quiero Adelante chicas A bailar Número 6 Llegaste a mí Todo mi amor ¿Por qué? Hoy solo Siento que me quiero Perderme en tu mirada Y que me lleve hasta el cielo Probarte muchos besos Que me digan Te quiero Y que por tu fragancia Me enamore de nuevo Bajarte la luna Con un beso Yo quiero Perderme en tu mirada Que es todo lo que sueño Y a este año Por ponerle todo mi empeño Porque tú me dijiste Que eres que sea tu dueño Bajarte la luna Hoy siento que te quiero Muy bien Estamos en el Racky Musical Aquí en Jugados No se me vayan No se me vayan Chicas Del equipo azul A ver dónde está la barra Para Camila Y la barra Para Estefan Y también Gori Véngase Gori, Gori, Gori Venga, venga Él va a decidir Quien lo hizo mejor Las di medio tímidas A las chicas ¿Por qué? Muy bueno Estamos probando ¿Sí? Se están probando Ya en el segundo Ya le van a meter Más ganas y todo Usted lo ¿Qué dice Nelson? Es que usted ve bien A todas las mujeres No, o sea ¿Cómo bailaron? Eso está clarísimo ¿Cómo bailaron? Me encantó Me encantó No disfrute el baile Está soltera Camila Sí Soltera Estefan y soltera también Sí, soltera Mira Nelson Nuestro capitán Está en busca del amor En septiembre Todos se quieren enamorar Le cuento ¿Eh? David ¿Qué dice? Que ¿Cómo andamos por casa? Todos estamos solteros Creo, ¿no? Ah A ver Gordy Ventida Ventida ¿Ventida quién? Ah La ganadora Directo Le dio el plata Le dije Le iba a poner Yo dije Que le iba a poner Un poquito más De Le va a dar besos Todo Camila Bueno La ganadora Entonces El puesto número 6 Es Camila Lastimosamente Ya será en otra La conejita Playboy Está, ¿no? Bueno Seguimos con más Vayan a sus respectivos Escritorios Porque nosotros Seguimos con más Ranking musical Acá en Jugados Puesto número 5 Atención Invito a Mario Del Alcázar Versus David Yonich Véngase Véngase Uy Este versus Va a estar ¿Cómo están chicos? Qué guapo Ya le lanzan No, no Espere, espere Se lo pelea Se lo pelea Acordate que yo soy El jurado, ¿eh? Por la duda Todavía sigue, ¿eh? Que te puede Te puede llegar Todavía sigue siendo El jurado Ahora que soy Super Mario ¿Por qué? ¿Por qué me dan Esto, producción? O sea, me están Pero está bonita Acá, ¿cuál cámara todavía la 83? Acuérdense No, me dijeron Que exclusivamente Las flores Las escogiste tú Va con su personalidad No, no Me dijeron Esto es lo que hay Y tenés que ponerte Pero, ¿sabes qué? Velo de lado Bueno, combina con tus ojos Con el color de tus ojos A ver, ¿dónde están Las admiradoras De David? ¿Viste? Y las admiradoras De nuestro querido Super Mario ¡Ay, Dios mío! Se vino de duende Ahora, ¿no? ¿Cómo van con el baile? Bueno, sabemos que sí No, yo más o menos Sí, seguimos en el bailando Y todo No, de jurado Bueno, pero Y acá Mario A veces como que Mario Mario es una bestia En el escenario O sea, sí o sí me gana Sí o sí Ahora sí Este verso Sí va a estar muy interesante Vamos a ver ¿Quién es el ganador? El triunfador Puesto número 5 Junto a Nítido Y Niña Garota ¡Vamos a bailar! ¡Eso! ¡Nítido! 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 ¡Níña Garota Mi niña Yo quisiera ¡Níña Garota Mi niña Yo quisiera ¡Níña Garota! ¡Níña Garota Mereces cariño ¡Níña Garota! ¡Níña Garota Esos trucos no iban con el De acuerdo al ritmo! Bueno, para eso está Gori O no soy ahora jurado ni juez ¿Ya? Así es, calmate Pero no puedo ser ¡Calmate! Este David tiene razón Nuestro juez es Gori Él va a decidir En este versus ¿Quién es el ganador? ¿Fidal? ¿Irionich? ¿O Super Mario? Véngase por este lado Me cansé Se cansó Lo anotamos A ver ¿Y el ganador de este versus? ¿Ustedes? ¡Atención! ¡Atención! Los dos somos culosos Los dos somos culosos ¿Quién? ¿Quién? ¡David! Super Mario Hay que ponerle más práctica ¿No? Hay que ensayar más Está bien, está bien Se la tiene jurada Bien, vamos chicos Porque seguimos con más De nuestro ranking musical Y esta vez Invito al capitán del equipo azul Nelson Gutiérrez Que se venga por este lado Y... ¡Otra vez David y Onich! ¡Otra vez lo queremos! ¡Espera! ¡Otra vez! ¡Véngase acá! Estoy cansado ¿Te he cansado? ¿Quieres descansar un ratito? Sí Ya, véngase Fernando Ahí que está callado No sé Véngase aquí Véngase aquí Él creía que no lo estaba viendo Véngase Fernando ¿Saben qué? Tienen que bailar ustedes Este es el puesto número 4 De Mr. T ¿Cómo puedo? ¿Están enamorados? Bueno, ustedes sí Están enamorados a las patas Nelson sabemos que está soltero Que está en busca de amor ¿Y vos? Que en septiembre Que puede encontrar ¿Y vos? ¿Y vos, Anderita? Tengo mi bienvenida ¿Qué? Déjeme conducir A Selina pareja Por las dudas Está bien Y va a encontrar el amor Yo sé que lo va a encontrar Está en su hombro No, no va a bailar conmigo Yo sé Tienen que bailar ellos Bueno, no sé Esta también Nuestra amiga Stephanie ¿Vean los ojos? El color de ojos de Stephanie ¿Qué colores? A ver Verdes Me pierdo ¿Le puede decir un piropo tal vez? ¿Tiene un piropo? Después del baile Ah, sí Yo pienso que deberían bailar ellos dos mejor No, no No, no No, no No, no No, no Porque queremos ver sus dotes también en el baile Ya sabemos que usted canta muy bien Tardo o temprano te iba a caer así que Bueno, vámonos con el puesto número 4 Mr. T ¿Cómo puedo dejarte de amar? Es la canción Así que arriba bailar Número 4 Y se vayan Con un nuevo y falso amor Solo fueron promesas vacías Que no eran nada para ti ¿Cuál es la historia? No hay vida, no tienes alguien más Es muy fácil dormir Dándome la espalda Sin recuerdos Los sentimientos Se nos van Solía sentir tu fuego Pero ya no estás Y ahora sé que te vas Y que no te importa más Dime cómo puedo dejarte de amar Dime cómo puedo evitar el dolor Dime cómo haces para dormir En las noches Sin pensar que es un vuelo mejor de tu vida Y solo jugaste al amor Que romántica la canción Y justo en este mes del amor Fernando, que usted está enamorado Como se dice vulgarmente hasta las patas Totalmente Como en algún momento usted también No sé si ahora igual no, pero... No, no ¿Quién no se enamoró? ¿Quién no se enamoró? Yo me enamoré ¿Sí? ¿Hace cuánto, por ejemplo? Hace mucho tiempo ¿De quién? No, pero no lo voy a contar todo Pero ya fue Miguel, cuéntenme usted ¿Hay boda? ¿No hay boda? ¿Hay anillos? ¿Se comprometió? Porque lo vimos tan enamorado en Paraguay Y bueno, todo puede pasar, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí Sí, no Falta, sí Estoy muy joven todavía para casarme No hay que dejar escapar el amor Quiero vivir un poquito más Pero a su lado puede vivir Por supuesto que a su lado Pero siendo novio, conociendo ¿Qué le recomienda usted, Capitán Nelson? Que es el más romántico de Bolivia Yo no tengo experiencia en el amor Es más, lo estoy buscando No, no tiene experiencia Ah, ¿verdad? ¿Y el piroco dijo que lo iba a hacer después del baile? No sé ni decir piropo A ver, venga Estefany Yo le conocí unas tres corteas, Nelson ¿Tres? Mentira lo que está diciendo Ya, no, no Está exagrando Venga Estefany Mire de linda Se vino de Conejita Playboy Esos ojos verdes Pero ella no me va a poner al medio aquí ya Esos ojos verdes Lindísimas Nelson, se merece un piropo Pero de un caballero Romanticón como usted Algo que me salga del corazón Eso Las venas A ver David No, en serio, en serio, en serio ¿Cómo? ¿Quisiera hacer qué cosa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No te vas a poner celosa? Listo Listo ¿Cómo quisiera? Mete la mano ahí Tenerte todos los días a mi lado Para perder mi entidad Y besar tus labios Para tu amor Para tu amor ¡Bravo! ¡Ya! De verdad Piden besos Quieren un beso ¡Ven! 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 Estefany 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 está soltera igual ¡Ven! 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 Estefany Estefany se anima a dar un besito así Digamos que es un beso por el mes de septiembre Que estamos enamorados Por la primavera ¿Se animaría a dar un besito así? ¡Ven! 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 Muy bien Bájenme las luces por favor Momento romántico Mes de septiembre ¿Qué vive el amor? ¿Cómo negarte un poquito? Tal vez puede ser de la buena suerte A ver O puede ser ni media granja Ya mucho habla Vaya directo Ya Ella va a ser el que Ella le da el beso A ver No va a ser No va a ser Lo va a ser Ahí ¡No! Dame mi coca Y que a mí me vieron a la cara A mí me vieron a la cara Este maniquete Está por la paz Gracias Fernando Gracias Nelson Véngase Leonora por favor Por este lado Porque le toca bailar ¿Qué? ¿Qué? Para el baileo Nelson ¡Ah, no! ¿Quién ganó? Venga, es cierto Venga Nelson No, no se sienta paro ¿Está llorando Nelson? Siempre juegan conmigo Está temblando el pobre Nelson Siempre juegan conmigo así Nunca voy a encontrar el amor ¿Usted estaba dispuesto a darle un beso así? ¿Eso es un pedo? ¿Escucharon lo que dijo Dios? Lo que importa es lo de adentro Yo soy buena persona Sí, Dios es bueno Ya te va a llegar Ten fe y paciencia Está a tu lado Es buen humor ¿Quién sabe? Puede estar más cerca de lo que yo creo Nunca se sabe ¡Gori! 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 Puede ser Gori ¡Claro! ¡Ay, Gori! ¡Venga, cállate! ¡Omario! ¡Dios usted! ¡Allá adelante! ¡Dígame! ¡El ganador! ¡Del puesto número 4! ¡Es! ¡Nero azul! ¡Equipo azul! ¡Azul! ¡Azul! Eso se me hace que fue por pena Eso se me hace que fue por pena Porque no le dieron el piquito Pero está bien, no importa Ahora sí, Stephanie Se queda conmigo Leonora, por favor Véngase por este lado Porque junto a ellas Vamos a bailar El puesto número 3 Lo presentamos El grupo Flow Vente pa' acá ¡Báilemos! El puesto número 3 Ahora los quiero decirte Voy a ser muy sincero esta noche Quiero llevarte detrás de mi coche Acariciarte muy despacito Sentir como lo de tu corazoncito Suavecito guistarte la ropa Recorrer tu cuerpo con mi boca Y lo que sigue no se puede decir Yo sé que tú Yo sé que tú quieres Yo sé que tú quieres Vente pa' acá Vente pa' acá Yo sé que tú también lo vas a disfrutar Vente pa' acá Vente pa' acá Comparas un poquito y vas a querer mal Vente pa' acá Vente pa' acá Si sé lo que te digo te va a gustar Vente pa' acá Vente pa' acá Te voy a poner a besar Oye Perdón, miércoles Miércoles jueves Ahí póngase Póngase los zapatos Es que tú no Ni cagando me pongo Y ahora sí 100% Una mala palabra Dios mío Por favor producción Tí Cada que yo hable Por favor Tí 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 Hay que tenerlo listo Junto a Leonora Véngase Gori Gori Me va a decir La ganadora No, no, antes de que elija Yo te enamorado ¿Qué le quieres? A Leonora le encanta la hora Espere, espere A ver, a ver, a ver Yo le cuento a Leonora Y esta vez me va a escuchar Ya Le cuento que Gori es mi novio Ah, la miércoles Sí, sí Y vos Dejá de ser un poquito Entre animales se entienden pues No, de verdad Es mío Y yo no sé qué hasta acá Porque él debe estar en su jaula Oye Entre animales se entiende Eleonora pensaba Pensaba que teníamos una linda amistad Espectacular De los dos animales O yo Chiquitita Chiquitita pero ponedora ¿Quién? No, no, no No Yo se lo sé Yo estoy enamorada Oye Basta Basta por favor Ya Se acabó Y si gana ella Lo mando a su jaula Y no sale más Así que elijas ¿Quién gana entre las dos? La ganadora De la bandana La ganadora De la bandana Cuidado Perdieron las dos Perdieron las dos Sí Perdieron las dos No, no, no No, no, no No, no, no No te va a hacer Ya No 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 Oye Andámela Ya Vamos a hacer Vamos a hacer Versus Es Que vamos por Elenora Muy bien Vaya 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 Elenora Tome Tome su Su banana Y después vamos a hablar Vaya Vaya Ya Bueno Continuamos con Matibito Ahora sí Para el puesto No, ay Me encanta esta canción Puesto número dos David Dionis Venga No, tiene que ir por acá Que queremos verlo bailar Que tiene unos movimientos ahí ¿A quién le tengo que ganar? Curvilíneo Junto a Camila Por favor ¿Bailo con ella? Sí No Ay, pregunté Ella es del equipo azul Es competencia No se puede ni mirar No la mire No la mire No la puede mirar No tiene ojos ¿Me entiendes? Bueno Por favor Está la J Ahí fiscalizando Todo lo que estamos haciendo Bailamos ¿Le parece esta canción? Que me encanta Puesto número dos Bonnie, Lobby Y muchachita Vamos a bailar Muchachita Número dos Le estoy echando el ojo A mi vecina Que la que tengo en casa No me cocina Le digo que me duele La medicina Y le sube el volumen A la cocina Yo quiero ese pastel Que la vecina cocina Un selectivo en un papel Como lo bate Me fascina Y le damos harina Y esa muchachita Cuando yo la veo caminar Ella se pasa frente a casa Y yo que soy una amenaza Ya verá lo que pasa Mujachita Cuando yo la veo caminar Ayer que yo me vuelvo loco Y yo que soy una amenaza Ya verá lo que pasa Y yo que soy una amenaza Yo me vuelvo loco Yo me vuelvo loco Yo me vuelvo loco Yo me vuelvo loco Y yo que soy una amenaza Sencillito nomás, sencillito nomás ¿Puedo hacer un truco con ella? Si se anima, sí, claro A ver, vení, vení ¿Está animada en serio? ¿Está animada en serio? Camila, ¿se anima? A ver, vení, vení Venga, póngame la música entonces Venga, más acá, primero música Y acá ¿No? Ya, otra más fácil entonces Otro fácil Lo estás rechazando, David Una fácil, chico, velerina Ya no importa, ya lo van a practicar más adelante Pero bailaron impresionante, mira Y está viendo este truco que le hizo Él quita muy bien Todo bien, venganse por este lado, por favor Me tiene que decir ¿Quién se lleva la banana? ¿Quién se lleva la banana? ¿Será que la banana se la lleva David? ¿Dónde está el equipo? ¿Será que se la lleva David? ¡Mira ese equipo rojo que está aquí! ¿Será que la banana se la lleva Camila? ¿Qué? Ah, ahí está Dígalo Ganador de este versus es Capela Ay, Gori Dígalo ¡Camila! No lo vio bien No lo vio bien Nelson, por favor, véngase conmigo Y Fernando Y Fernando ahí también Nuestros famosos Que el día de hoy Nos acompañan Nuestro reiki Para que usted también se prenda Y te ponga a bailar junto a nosotros Se viene el puesto número uno El puesto número uno Junto a Machelo Y Dale No pares Baila conmigo Claro Yo no bailo ninguna, ¿no ve? No baila ninguna Tiene que bailar Bueno, baila conmigo entonces ¡Vamos! Dale no pares Número uno Dale no pares Dale no pares Dale no pares Si tú quieres disfrutar Pues mi número sabe Me tiro una llamada Que no vamos en clave Dale no pares Dale no pares Si tú quieres disfrutar Pues mi número sabe Me tiro una llamada Que no vamos en clave ¡Eh! ¡Come on! Y encima quiero mucho gusto Nena yo soy el que te tira Vas a ser de la que tanto al pecado La bócula, la bócula Pero si tu novio es soltera Si quieres tranquilito Me lo sacas pa' afuera Sin compromiso Esto es pa' romper el piso Llegué Pero baja la cabeza Como tú quieres Si tú el piso No te quieres No te animas No cambies Más también Te escucha Que llamas Te paras Y no le valdré Y ahora ¡Pah! Me tiro pa' atrás ¿Ah? Duelve con tus ojos Me voy a matar Porque yo sé que me rijo De cara Pero a mí no es muy gana De cara Y ahora La bócula Y ahora Dale no pare Si tú quieres Hacer maldad Si tú quieres Discutar Porque no me lo sabes Me tiro una llamada Y nos vamos en clave ¡Eh! Dale no pare Dale no pare Si tú quieres Hacer maldad Si tú quieres Discutar Porque no me lo sabes Me tiro una llamada Y nos vamos en clave ¡Eh! Si escucharon lo que Fernando me habla Yo trabajaba, abriste, paraste Pero Fernando Pero agachaste, ponete en cuatro Nunca me entendía Pero Dios mío, Fernando No te hagas la que nada Pero no, yo, me dice bailemos Escuché honesto Si sabré yo cómo bailamos Me dice bailemos Fuerte declaración Y me agarra y me dice bajate Y Dios mío, Fernando Hacé de cuenta Hacé de cuenta que estamos en aquella fiesta Y era tarde en la noche, te acordás Yo nunca bailo así, Fernando Por favor, Sandra Nunca bailo así Tengo prueba yo, no sé si te acordás Ya me voy así calladito, se ve más bonito Ya no, basta, se acabó el tema Pero cómo la maneja la chica Pero te encanta molestar, ¿no? No, tranquila Claro, claro Y usted, ¿qué se puso así? Ya está celoso, seguro Yo lo admito, sí ¿Vos no lo admité? No, yo no sé por qué ponerme celosa No, 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 no Sí, sí, ahí lo dejemos Tu compañero te tiene ganas No, tranquila No, tranquila, tranquila Ya déjeme Venga, por favor, Gorin Vaya al medio Este es el... Miren esto, por favor Fernando, mira lo que haces Miren lo de... No, en realidad, vos lo empujas Ni siquiera de... Vos lo empujas ¡Me empujas! ¡De nada, eh! ¡Me empujas! ¡Mala, Fernando! Yo soy enano ¡Fernando la mala! Escúchame Yo soy enano Claro, ¿entendés? Yo soy enano Vos tenés un tamaño así ¿Cómo te voy a manejar? No puedo Pero se nota que tiene fuerza en los brazos, ¿eh? No, de acá Tienes que hablar así como a Gorin Mira, vení, Gorin Te tiramos una vez Por favor, estamos viendo en otro tema ¿Qué dicen? Gorin No, no, a ver Me siente perder a cerrar Ya tengo quien me defienda Yo tengo quien me defienda Dígame El ganador de este versus Estamos estando a Tuchita Del puesto número uno Es... ¡Ay, Gorin! ¡Concéntrese! ¡Perredo, eres el ganador! Del puesto número uno En el ranking musical Dios mío, que pasarla bien acá Con nuestro, junto a nuestro ranking Y seguro que usted en casa También está riendo, bailando Y disfrutando Junto a nosotros Con esto nos vamos a una pausa No se despeguen Porque tenemos muchísimo más Saben que aquí pasa de todo Solamente en el mejor programa de entretenimiento Los fines de semana Jugados Vamos dos Al límite Ya volvemos Llegó la primavera Y estrenamos un nuevo Cliente del Banco Económico De parte del banco Que lo vamos a extrañar muchísimo Sí, lo vamos a extrañar Porque con la nueva banca por internet Y la nueva banca móvil Transaccional del Banco Económico Gracias al Banco Económico El Banco de nuestra gente Bueno, vamos a jugar A la comilona Para la comilona del día de hoy Comida típica De Santa Cruz Por supuesto En este 24 de septiembre Por eso le decía Que está Huenanga Vení Bebeto Vamos a mostrar los platos Mira Te muestro En el plato número uno Tenemos Un riquísimo locro de gallina Creo Un locrito carretero Uy, que rico Pero ojo Está hirviendo O sea que el que lo coma Agarrate Catalina En el puesto número dos Un exquisito Moco Chinchi Así le decimos en Santa Cruz En la paz le dicen Cerresco de telón O No, también De telón, de orejón Otra cosa Cerresco de bola Aquí en el puesto número tres Tenemos Que perí al horno Riquísimo, eh Solo que va a ser difícil En el puesto número cuatro Una riquísima chichita Una chicha Y en el puesto número cinco Una limonada Una riquísima limonada En el puesto número seis Majadito de pato Y es del bueno, eh El del batido Y el huevo Es de pato también Así que ojo Al que le toque En el puesto número siete Un riquísimo somó Con alta semilla Pa' que cueste Así que atención A ver quién se manda el somó Y en el último puesto En el número ocho Un riquísimo Pacumuto Y así que muchísimas gracias A la casa del Campa Por todas estas exquisitices No, no, no es comida de mar, señores ¿Por qué está vestido usted? ¿Está llegando de vacaciones? ¿De dónde viene? ¿De las Bahamas viene usted? Mira, buenísimo ¿Y qué no trajiste? ¿Qué no trajiste? Eso, un muñeco Normalmente le está de chef vestido acá Pero ahora se viene, no sé, como con patas de rana y todo eso Bueno, a ver cómo A ver cómo le va a Gori Gracias, Gori Vamos a comenzar cuando digo Esperá Antes les cuento Que el ganador de la comilona de jugados Suma para sus soñadores 400 bolivianos Y ahora sí comenzamos cuando digo Junto al público Preparados ¿Listos? Arranca Nelson Versus Dionis Dionis no me va a caer nada David No vale, eh David, no me va a caer la sopa Me está haciendo caer todo No me va a caer nada Ojo porque Vas a tener que lamer el mesón Si no, eh No Tienen que mandárselo todo, eh El juego en el que nos vamos Está desparada Tenés que tragar Ey, tenés que tragar Quedate ahí Ahí está Listo Vamos Sale ahora Sale ahora Fernando Ey Vamos Fernando Trae Nelson Trae A ver Sí Y ahora sale Eleonora Cardona La bola, eh Viejo, la bola Uy, son dos bolas Fernandito ¿Cómo van a hacer ahora? ¿Una por una? A ver Eleonora Si se manda las dos de una Esperá, esperá Esperá Andá en tu lugar No me hacen trampa a mí Tenés que tragar Ahora sí Vamos Eleonora las dos bolas de una Y ahora sale Marquito Se arranca a comer El que pedía el horno Dale Eleonora Eran las dos bolas de una Vamos Uy, uy, uy ¿Quién viene? Bien Ahora sale Super Mario Viejo Tienes un duelo Uy Mirá Super Mario Uy Mirá Es un animalito del monte Mirá Ya le va a ganar Mirá Super Mario Mirá Ya le va a ganar Se lo está terminando Super Mario No es posible Se lo va a acabar Y mirá Marco Le falta todavía El que pedí Vamos viejo Ay Super Mario Te ganan Sí Están por terminar Marco Están a punto de terminar Marco Ahí va Super Mario Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Quién gana? Están casi empatados Ojo ¿Quién gana? El que viene muy fácil Después Esperá No puede salir No puede salir hasta que yo diga Quiero ver que no haya nada en la boca Tienen que tragar No, no, no No, mira me hace trampa nadie Sí Sí Y ahora sí Se enfrenta En el vaso de Chicha Camila Versus Stephanie Sí Camila Dale Stephanie Dale Sí Y ahora El majadito de Pato Bien El majadito de Eleonora Uy, mira Eleonora Uy Uy, uy, uy Ay, ay, ay Eleonora versus Fernando Ahí Sacale los pelos de ahí Ahí va Del otro lado Cabezón Uy El juego en el que los famosos pierden el glamour Está trastornada Eleonora Cardona Mirá Mirá como se Tiene que tragar todo Ahí en el lugar hasta que yo diga Sí Uy, parece que gana el rojo, eh Si Eleonora no se apura con eso Parece que gana el rojo A ver, Marquito Tiene que acabarse Todo es eso Como Marquito, eh Todo Ahí le está dando los datos Bionich Luego va a salir Stephanie La Miss Pando 2016 Y ya comerse Ese pacumuto El último No, Marquito Tiene que tragar No, Marquito Tiene que tragar Sí, sí Y ahora sale Super Mario Cuando el somó Pará, pará, pará No Sí Sí Y ahora Uy, la Miss Pando No se vaya a tragar el palo La Miss Pando Ojo, eh Tiene palo ese pacumuto Dale Super Mario Viejo Sí Trae Trae Nada más Trae Sí Y ahora Canina versus Stephanie La Miss Pando Versus Esta hermosa modelo independiente Ay, Dios mío Están empatados los equipos La Miss Pando Se volcó en la roya Camila también Vamos, Camila Uy, uy, uy Esto está Esto está para cualquiera, eh Esto está para cualquiera Le digo Cuidado Esto está para cualquiera La doble, la cucheta Se están metiendo conmigo Como un hámster Al cachete Tremendo Sandra Alcázar está nerviosa No le gusta perder Ojo, que son los primeros 400 bolivianos de la noche Por suerte la comida de la casa del Camba Y ese pacumuto está blandito Se lo ve Empachado Fernando Eguil Eleonora Cardona Tiene manjadito hasta en las orejas ¡Vamos, Camila! ¡Ojo! Que el que vomita pierde, ¿no? No quiero así Las estrellas tocan del amor El que vomita pierde, ojo Cuando se enamora Santa Cruz Uy, no puedo creer Iba perdiendo el equipo azul Camila va ganando ahora Camila, te acabas el arroz Te acabas el arroz, Camila Me siento un padre de familia A la hora del almuerzo Espera, Camila Traga todo Después que traes Apretas el pulsador Pará, pará A su lugar, a su lugar A su lugar Trae, eh Trae No, 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 no No, no, no Siga Pará, pará Sí, 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 sí Señoras y señores Los primeros 400 bolivianos Son del equipo ¡Aso! Tremendo duelo en la comilona Estaba para cualquiera Ojo Que el plato Arrancó comiéndolo a mis pandos Llevaba la delantera El equipo rojo Casi por un plato de ventaja Y finalmente Camila fue la que logró Terminar el plato Primero a placer pulsador Y sumó 400 bolivianos Para sus soñadores Nos vamos a ir ahora A nuestra fanpage Adelante por favor Los fines de semana jugados Se viene con todo Bailes, desafíos, juegos Y mucha diversión Y si te lo perdiste Lo puedes volver a ver En nuestra fanpage Búscanos en facebook Dale click a la página Jugados Red 1 En instagram Jugados Red 1 Únete a toda la diversión Bueno tenés tres sabores De galletas guapes La de chocolate Las de frutilla Y las de vainilla Yo me voy a llevar las tres A lo mejor los extraterrestres Se antojan Y me llevan a dar una vueltita Están buenísimas las galletas Las están probando Los chicos Las vamos a probar Yo voy a probar La de chocolate A ver Vos tenés Sandra La de A ver Esperá A mí me tocó vainilla Muy bueno No sé probar una de frutilla No sé probar una de frutilla ¿Qué tal? Quiero probar la de Oye yo quiero la de vainilla Me sentí raro Dándole la boca A eso Yo quiero probar una de vainilla Nelson Pero no quiero que me den No, no, no Raro ¿no? Vos quisiste la de vainilla ¿No? Yo quería probar Porque quería que me dé una No que el otro agarró Y me quiso dar en la Mamá La de frutilla es mejor Eso, eso, eso Solo la galletita La gordita La gordita La gordita Sandra Pero por favor Son riquísimas Mira Mira Escuchame Escuchame Te vas a quedar con el antojo De comer semejante galleta Si no Claro Todo sea por probar La nueva Wax De vainilla Tomá 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 para que sea más larga Ahí está Dale Ahora sí Ya, pero largo Dale, dale Ay, qué rico Me llevo las tres Entonces Por ahí se antojan Los extraterrestres Y me llevan a dar una Vuelta Porque ya sabes Nuevas Sabor de otro mundo Probalas y disfrutalas Están en todas partes Lo mejor es que son nuestras Son de la Suprema Así que disfrutá las nuevas galletas Wax Ustedes señora A los chicos Cuando se vayan al colegio Ustedes ven que salen rápido No desayunan Tomá Llevate tus galletas Wax Y que se lleve la que más le gusta La de vainilla La de botella O la de chocolate Mañana Es el gran estreno Del juego Tiro al blanco Acá en jugado Yo les recomiendo Que no se lo pierdan